Y es momento de hablar de automovilismo, porque un piloto bogotano que salió del TC2000 Colombia, que usted disfruta en las pantallas de Capital, competirá en España. Se trata de Leonardo Quesada, quien disputará el Campeonato Race de Turismos en la Comunidad de Madrid. Él habló con nuestro compañero Manuel Ricaurte en Noticias Capital y nos contó sus expectativas para la temporada 2021. Con amplia experiencia en el Campeonato Nacional de Automovilismo y en el TC2000 Colombia, el piloto bogotano Leonardo Quesada está en España para competir en el Campeonato Race de Turismos. Son vehículos de turismo, tienden a ser casi monomarcas, Clio Cup o SEAT. La idea es que sean carros muy equiparados para poder realmente diferenciar el tema del pilotaje. El Race de Turismos es una categoría regional de la Comunidad Autónoma de Madrid y solo se compite en el Autódromo de Jarama. Serán cinco válidas en las que Quesada tiene buenas perspectivas. Comparado con el año pasado, tuvimos buenos resultados, podemos estar en top cinco. Entonces, eso quiere decir que ya tengo, dado la experiencia que tenía en TC y todo lo que he cogido, he cogido un buen nivel. Esperamos estar en la punta. A la par de este campeonato, Quesada espera participar en otras categorías para ir avanzando en su carrera deportiva en Europa y en Colombia. Está la posibilidad de correr este año también carreras de duración en un SEAT León Supercopa, las carreras del Campeonato Español de Duración. Y, obvio, la carrera más icónica de Colombia que siempre quiero correr son las tres horas y pues espero este año estar allá. Leonardo Quesada es otro de los pilotos bogotanos que nutre la colonia colombiana en el automovilismo mundial. Comenzará su temporada de turismos el 24 de abril.